Cada centavo que se gane con la subasta de estas obras de arte y con una diversidad de productos selectos, será destinado a la construcción de la tercera etapa del complejo educativo de Vega Baja en Diyamba. Actualmente unas 700 mujeres son atendidas por esta organización a través de tres programas, apoyo escolar, emprendedurismo y cursos de pastelería, cocina y costura. El objetivo básicamente es dar a conocer que estamos construyendo la tercera y última etapa del centro educativo y del centro de formación permanente, es decir, tenemos más o menos unos 900 metros cuadrados de construcción educativa y la última etapa es sobre todo para la autosostenibilidad. Con este proyecto esperamos prácticamente duplicar la capacidad y también la autosostenibilidad porque sería como una escuela hotel, además de un centro como punto de unión para asociar todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de la zona de Carazo, la zona de Masaya. Los artistas y empresas tuvieron la oportunidad de donar la totalidad de la venta o bien un porcentaje de la misma para apoyar esta labor. Bueno, creo que de eso se trata la vida, ¿no? O sea, yo creo que hay que vivir siempre que si uno tiene la oportunidad de ayudar a los demás, pues hacerlo. Entonces, en este momento se me dio una oportunidad en la cual yo podía apoyar y decidí apoyar. Creo que todos los artistas se unieron y también empresas porque están vendiendo, pues, de todo tipo hay carteras, están vendiendo accesorios y pues creo que es importante. Es importante que entre los nicaragüenses nos demos a conocer y que también apoyemos a las causas que están haciendo un bien por Nicaragua y en este caso, pues, por mujeres. Nosotros, en el caso nuestro, estamos dando un porcentaje de la venta y parte de la otra donación, una forma de dar donación es poniendo los precios sumamente bajos, incluso abajo del precio de adquirir, de cómo adquirimos la pintura. En algunos casos, o sea, que te quedas con, pues, me decís cómo es posible que estén tan baratos, pero la verdad es que es para efectos de que la subasta funcione, haya un puje en la subasta y lo que se gane arriba del precio base, arriba, va para la fundación. Global Brands siempre va dirigido a esto, ¿verdad? A apoyar a entidades de que se preocupan, ¿verdad? Por el bienestar de muchas personas. En este caso, pues, es un centro educativo en el cual, pues, ellos apuestan a que puede surgir un futuro, ¿verdad? De Nicaragua en esto, en este tipo de centros, por eso ellos apoyan a estos tipos de lugares. Bueno, estamos apoyando esta causa, siempre hay un porcentaje de apoyo para la asociación y, bueno, tenemos cosas accesibles con precios económicos como para regalitos y también, pues, como para apoyar. ¿Qué tipo de joyas están exhibiendo hoy? Tenemos desde plata, 9.25, con baño de oro y oro de 14 quilates. El proyecto de construcción de la tercera etapa del Centro Social de Vega Baja en Diriamba tiene una inversión estimada de 1.2 millones de dólares. Una vez construida esta ampliación, el centro tendrá mayor capacidad y mejores condiciones para seguir atendiendo a más mujeres de escasos recursos. Durante más de una década, esta organización, a través de la formación que brinda, ha contribuido a mejorar la vida de unas 3.500 mujeres de escasos recursos de Carazo, incluso llevándole los cursos de capacitación hasta sus propias comunidades. Con imágenes de Guillermo Araica, Gualquíria Chavarría, NotiVoz.